... ...y por ahí resopla, por ahí resopla... ...estamos aquí abajo al mirador del carnaval... ...cuarta de cuarta... ...Don Manuel Sánchez, buenos días... ...Miguel, te estoy viendo en la pantalla... ...y la verdad es que viene precioso... ...chiquillo, te queda la chaqueta como un guante... ...tiene cuerpecito de huérfano... ...tú sabes lo que es eso, ¿no? ...que todo lo que te ponen te queda bien... ...qué mala cosa... ...bueno, escúchame, C4 tocado, ¿no? ...y hundido... ...y hundido, oye, que cómo se nota, ¿eh? ...hombre, claro, empiezan los cuartos... ...ya lo dijimos ayer, empieza el peso... ...y además ayer... ...completita, ¿eh? ...y hoy, claro, hay muchas agrupaciones... ...de las que se sobreentiende que van a estar en semifinales... ...y la gran mayoría en la final... ...sin ir más lejos... ...ayer tuvimos... ...yo lo digo yo, el cuarteto me gustó mucho... ...cuarteto, chirigota... ...con parsa y coro... ...finalistas de año pasado mínimo... ...y después semifinalistas casi todas... ...bueno... ...bueno, y la sesión además... ...que ayer particularmente había que quedarse hasta el final... ...claro... ...que cerraba Martínez Ares... ...digo... ...que es uno de los grandes esperados... ...hombre, por supuesto... ...porque además suscitó... ...controversias... ...creo suspicacias... ...lo que lleva el autor, ¿no? ...todas esas palabras... ...que digo lo que implica un autor como Martínez Ares siempre, ¿no? ...un autor tan complejo como Antonio... ...de hecho... ...hoy y después hablaremos largo y tendido también de... ...de su letra... ...primer paso doble... ...en defensa del andaluz... ...sí... ...uno de los rasgos más distintivos de su comparsa... ...precisamente... ...y que tenía que tocar en algún momento... ...y ayer lo hizo magistralmente, muy bien... ...bueno... ...vamos a empezar si te parece por el coro... ...y sin embargo te quiero... ...no te lo digo a ti, digo que se llama así el coro... ...Manolo... ...sí... ...este coro... ...nos hizo un guiño sobre un problema... ...ha salido... ...eh... ...ha salido a la palestra en algunas agrupaciones... ...pero ayer lo hicieron muy bien... ...en su segundo tango... ...sobre el problema de la vivienda... ...y en concreto... ...en algunas últimas noticias publicadas porque... ...entre el obispado... ...bueno ellos realmente también... ...lo hacen un poquito más general... ...aunque incidan en algunos puntos... ...pero... ...es verdad que el problema de Cádiz es acuciante... ...la vivienda vacía... ...muchísima vivienda tanto de carácter privado... ...como... ...de carácter público... ...siguen siendo dependencias municipales... ...pero están vacías... ...y... ...es un problema a resolver... ...que urge a los gaditanos... ...para muestra el tango del coro... ...y sin embargo te quiero... ...vamos a escucharlo... ...y sin embargo... ...y sin embargo... ...y sin embargo... ...y sin embargo... ...tambiando un paseo en Cádiz... ...por su viejo... ...carcantivo... ...templó los beños templos... ...que le adonan desde hace siglo... Esa iglesia de la Palma, un momento de San Francisco, de Carmen y San Lorenzo, oh, de Santo Domingo. La señora del Rosario, Santiago Catedral Viera, o su sede marroquial. La de San Pablo, la de San Antonio, rosó victoria sobre el oratorio, y por encima de todo, nueve de esa catedral. También vemos edificios que nos reflejan tanta belleza, mucha casa de vecinos, ocultando sus miserias. Por las plagas de desalusión que han provocado en esta tierra, hay muchos habitados, viviendo en casa la suegra. Pero lo que más me choca es que todas tengan un mismo dueño, en ese mobiliario que tiene la propiedad. De cantidad de viviendas que están vacías, que puede ser salvación para tantas familias. Necesitada de hogar, ¿a qué queremos? En calle un señor obispo. Padre de una iglesia, que haya olvidado que Cristo vino al mundo en un portal, vino al mundo en un portal. ¡Gol! Pues ahí quedó el coro. Y como desde ayer empezó la novedad de estos cuartos de final, ayer también tuvimos representación de ganadores de los juveniles. Efectivamente. Novedad de este año del concurso, darle también no solo el premio de la final de juveniles, sino también de participar de una sesión de adultos. Y bien que lo agradezcan a los chavales. Sí, hombre, ahí se crecerán, imagino, porque los escalones en carnaval, como ya hablamos otros días, son muy lentos. Y cuando se da uno, pues se disfruta en la medida en la que lo da. Estamos hablando de la comparsa. De aquí nos despedimos. De aquí nos despedimos. Vamos a escuchar su paso. ¿No lo tenemos? ¿No lo tenemos? Bueno, pues... A ver, lo intentaremos después recuperar. Lo recuperaremos más tarde. Bueno, después... De momento seguimos con la chirigota también, vamos a hacer... Ah, mira, por cierto, estas son de la chirigota, me pasa como con el coro de Valdés, que trato de adivinar todos los personajes. Ay, a mí se me ha quedado uno, es verdad, que no sé muy bien cuál es. Ah, mira, pues vamos a hacer ahora después, antes de proyectarlo, vamos a meterlo a prueba. A ver si reconocen a todas las chirigotas. Tienen una pista, que es el año, y tienen otra pista, que es el tipo, pero con una variación un poco como era hace una vez el hombre, ¿no? Efectivamente, sí han hecho una mezcla de la chirigota de Choza. Chirigota semifinalista, que está en el límite ya apuntando a entrar en una final, y que ayer destacaron con sus dos cumples sobre la infancia, como adoptan algunas parejas a sus niños y las consecuencias que traen su adopción. Y el segundo prefiero que lo escuchemos en vivo. A mí me gustan mucho las chirigotas, pero tengo que poner un pero. A mí, de los tipos que han elegido, me faltan las momiagüetes y me faltan los convoyes de apesitas. Bueno, pero han gustado más colores. ¿Vamos a escuchar? Vamos a escucharlo. ¡Vaya! ¡Fui criado desde niño por dos padres adoptivos, aunque eso ya no es nuevo! ¡Lo gracioso es que al bañar no siempre poníamos en rebó media docena de huevos! Yo me llevaba todos los días, papi, 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 de mi cuarto hasta el salón, y como no había tetapos me jaltaron de viduelón. Ellos me criaron igual que una pareja de tero, por mi comunión hasta me vistieron de marinero. Íbamos al fútbol y se emocionaron cuando les dije que querías ser carnavaleros. Y es que yo dos me criaron, en mí tampoco el fluido, que escucho todas las comparsas y no sabes tú lo que yo de menos a quien te digo. Si él hace una vez el hombre, ni el espacio ni la vida, no me sea más cabezota, pa' que el niño tenga la arte del corneo y del carota, ponle tres veces al día. ¡Él hace una vez la Chirigota! ¡Él hace una vez la Chirigota! Son tantas las Chirigota que vienen desde Sevilla dando fuertes a este teatro, que aunque sea una putada, yo no quitaría arpear, yo pondría tres o cuatro. Y es que pa' ganar concurso, que es tanta la competencia, la que hay, mi usted, que aprenda a cantar el popo antes de ganarlo yo alguna vez. Pa' ganar la Arcelo me puso un día con gran paciencia, a estudiar su forma de interpretar y su ocurrencia. Pa' ganar la Chirigota y me puse todo su paso doble con su ritmo y su cadencia. Y pa' ganar la Arricogio me va a estar tipo que caer falla, porque ¿quién carajo ha visto a alguien en Sevilla a doce negros venden la playa? ¡Él hace una vez la Chirigota que viene el hombre, ni el espacio ni la vida, no me sea más cabezota, pa' que el niño tenga la arte del corneo y del carota, ponle tres veces al día. ¡Él hace una vez la Chirigota! ¡Él hace una vez la Chirigota! Rosados mágicos, Jester Day, Los borrachos, El crimen del mes de mayo, Los aguafiestas... ¿Voy bien? Sí, sí, perfecto. Sí, más o menos los tipos reconocibles. Claro, también imagino que ellos habrán utilizado los tipos que mejor le venga, porque después hacen en el Pop-Ree un recorrido... Claro, por esas agrupaciones, antologías. ...antologías, claro, una antología de los mejores detalles de esas agrupaciones y también habrá que tener en cuenta qué es lo que a ellos les conviene para los gags suyos, para los puntos de humor. Sí, pero bueno, está bien también, no solo que la chirigota está bien, sino para recordar las buenas chirigotas que ha habido y para aquellos que piensan que la chirigota está un poco... Bueno, vamos a subir. Sí, exacto, para nunca estaré más rememorando el clásico para saber dónde está el nivel y por dónde es el camino. Bien traído. Por los de la chirigota nos vamos a pasar a una comparsa. A la comparsa. Con una marca ya de... ¿cuántos? ¿Cuatro años? ¿Obedeces de cuándo lleva el sello? No, no, ¿qué cuatro? ¿Y seis? Se lleva ya... sí, sí, lleva algunos más. Obedece, en este caso, este año, obedece... El gran dictador fue el primero, obedece a Animals, después también, bueno, yo les recuerdo ya más de cuatro. Enrique, que es un gran experto y estudioso de la comparsa de Germán. Enriquepedia. Enriquepedia, enriquepedia no lo podría decir. Pero bueno, de momento ayer se presentaron... Bueno, Fernando García Rendón, ¿no? Estamos hablando. Obedece el joven obispo una caricatura carnavalesca de esa magnífica serie de Sorrentino, que es el joven papa de John Popp, en la que Jude Law hace un papel magistral. Lo sigo. Y que nos presenta eso, pues un obispo más para allá que para acá. El carnaval y la religión siempre han estado íntimamente ligados. Carnaval y cuarentena. No tendrían razón de ser el uno de los dos. Y pues es sanísimo que agrupaciones como esta pongan en solfa los dogmas inefables, iba a decir, los dogmas irrefutables de la Iglesia. Eso. Digo, paso doble número uno, dedicado a la homofobia. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Lloras como una amenaza, de rosa va, vestidito de zaraza, con un balón que te bujarra las muñecas. No ha salido del armario y va alegado, esa es su pena. Mira a esos hombres, dos mariquitas agarrados de la mano. Mientras se besen en privado, lo podrían ocultar. Que yo no voy dando la nota y soy heterosexual. Y ya sabíamos que esa era la mayor rey cordillera. Con su novia como un tío, si la cogieran un tío. Volverían a serenla, el cumple con la sorpresa, de mujer con nuez y falo, exhibido como ofrenda, del humor lanzado fensa que yo mismo he cantado. ¡Mmm! No seas loca, por favor. ¡Mmm! Esa mano, maricón. La amenaza, cortillera, la mayor rey de zaraza, mariquita, de su pena, maricos, maricos son bujarra y locas. Mil maneras cotidianas para etiquetar personas Y yo veo una palabra, yo tan solo una palabra Y es la maldita homofobia Pues ahí quedó otra de las comparsas siempre esperadas de Germán García Bernal Y el consabido problema de la homofobia en el lenguaje sobre todo Porque, hombre, nosotros no somos presas del lenguaje Y no nos damos cuenta muchas veces del daño que hacemos con los clichés, los tópicos A los que aludimos, ya digo que sin darnos cuenta Yo el primero, por supuesto Bueno, pues está bien que traiga precisamente ese paso doble denuncia Me voy al cuarteto Iba a decir el trío, pero bueno, iba a decir bien, ¿no? Sí, porque en Cádiz los cuartetos son De tres, de cuatro, de cinco, lo que guste el rey es el respetable Y en la calle, fíjate Bueno El cuarteto, el trío, tiene algo que quiero resaltar muy significativo Y es que se ríen de sí mismos Eso está muy bien, eso es muy saludable Y mugaditano Eso, como diría Almorea, es de Cádiz Claro, es de Cádiz Porque con todos mis respetos Es muy fácil reírse de los defectos físicos de las personas Y utilizar esos tópicos y clichés para hacer humor Pero eso, en los diez años de concurso que llevamos en Cádiz Yo creo que ya hace por lo menos ochenta que hemos superado Aunque se siga utilizando de vez en cuando Tampoco van a ser repertorio Pero ellos, en este caso, aunque den algún golpecito De los primeros que se ríen es de ellos mismos Eso es fantástico, además Es muy saludable Y además, bueno, en el primer pase Este cuarteto trío Empezaron por ver si se apuntaban Si no se apuntaban al concurso Eso es Y en esta parodia, bueno, pues parece que ya se han apuntado Están en el proceso Y están con las bases liadas A ver qué es lo que... ¿Qué dice el reglamento? Claro, eso es Estuvo muy divertido Y cabe esperar que si tiene un tercer pase Que yo así lo auguro Me imagino que se pondrán a escribir Y a ver qué es lo que van a interpretar A ver si está en algo para la final Exacto Esto es lo que no se vio Esto es en los momentos previos Vamos a decir Cómo se arma un cuarteto Pues sí Con todas las vicisitudes que han tenido precisamente este cuarteto Y de lo que se ríen y es muy saludable Como decíamos anteriormente Vamos a escuchar un poco ¿Dónde vas con el fumiel, loco? ¿A ti el tío no se te había roto? Pues te lo mangao ¡Dios! ¡Que la has robado, tío! ¡Shh! ¡Pero no digas ni tío! ¡Pero no digas ni tío! ¡Ni tío! ¡Ni tío! ¡Que me cobren! ¡No vaya a decir ni pido de sumiel! ¡Yo! ¡Es sumiela! ¡Es sumiela! ¿Sabe lo que me he enterado, quillo? ¿Sabe lo que me he enterado? Que el sumiela va a ser el mío del pájaro ¿Te imaginas? ¡Que sí! ¡Que el maquillaje es una locura! ¡A lo cojones! ¡Si los autores son chapa y pintura! ¡Y yo pego! ¡Y tú no veas la hora que te has colado, piché! ¡Y es que llegue temprano hasta lloro! ¡Te va a pegar toda la vida llegando tarde, hijo! ¡Como el antifaz de oro! ¡Pues sabéis por qué he llegado tarde! ¿Por qué? ¡Porque he ido por la inscripción! ¡Pues dámela que esto lo tengo que requerir! ¡Dios mío! ¡La inscripción! ¡Niño ya está por el concurso! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, niño! ¡La inscripción del falla es buena! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quillo! ¡Quillo, Quillo! Aquí pone que la fianza hay que pagarla, ¿eh? ¡Claro! ¡Y la fianza es necesaria! ¡Carajo! ¡Nosotros le damos un concurso de inmobiliaria! ¡Niño, Pedro! ¡Pedro! ¿Esto aquí qué hace? ¿Yo qué sé? ¿Serán las bases? ¡Es broma, bonita! ¡Me he quedado contigo! ¡Ahí está la buena, coder panazo! ¡Pódemela que le tengo que echar un vistazo, a ver! Muy bueno. Muy divertido. Causaron sensación en el primer pase. Mejor, van a más. Eso ayer dieron un salto de calidad importante y en el teatro las sensaciones con respecto al cuarteto eran magníficas. Las bases. Claro. Bueno, ellos se aterizan una situación que además es real, porque los que se presentan al concurso muchas veces no tienen muy clara en su totalidad el reglamento. Es fundamental, ¿eh? Y además también el reglamento, en muchísimos casos, encorseta la creatividad de los autores, porque yo entiendo que tengan que cumplir unos parámetros todas las agrupaciones para poder puntuarlos, ¿no? Sería una locura puntuar a Chiricotas que cada uno hace cosas distintas. Pero es verdad que eso también va en perjuicio de la creatividad de los autores, que a veces se les quedan cortos o los departamentos estancos demasiado cerrados. Bueno. Para poder seguir a hacer cosas. Bueno, así se agudiza más el ingenio. Efectivamente. Eso es lo que toca. Cien años de concurso casi no creo que ahora vaya a pasar nada. Ya te digo yo que no. Bueno, nos vamos de Chiricotas. De Chiricotas, eso es porque, bueno, la Chiricota del muerto, ¿no? El bizcocho. Bueno, debería ser. Bueno, ya no es el muerto, ya es el Macario. Es decir, la Chiricota de bizcocho barra Macario, que es un personaje que ha popularizado, bueno, se ha popularizado el solo, pero nuestro amigo y compañero Pepito El Caja el otro día lo encontró por el gallinero y un personaje, el personaje de que todos los años en el concurso surge un personaje de estos. Un año fue Paso a Paco, otro tenemos aquí a Macario. Bueno, mira, oye, otro descubrimiento. Muestra palpable de que en este proceso comunicativo que es el carnaval, el público ya no quiere ser agente pasivo. Es más protagonista a veces. Absolutamente. Y el gallinero ni te cuento. En paraíso. Entonces me canta a mí, ¿no? Veremos cuál. Al día que le cante el gallinero a la agrupación. Es verdad. Y la puntúen. Eso es. También será digna de estudio. Chiricotas, ¿de qué? Vamos a escuchar. Los cuplés. Los cuplés, ¿no? Sí, sí. Miguel. Vamos a darle a los cuplés. Por favor, no, pero tú, yo te he dicho que estés ahí, que estés estable, que estés bien, tranquilo, ¿vale? Pero si yo estoy tranquilo, si el que me pone nervioso es este con la cámara ahí. Mami, ¿qué será lo que no tiene negro? Mami, ¿qué será lo que no tiene negro? Voy vendiendo por la playa. Voy vendiendo por la playa camisetas del Barça, que se venden desde Marruecos, que son un montón de farsas. Yo solo vendo de Messi y nunca vendo del resto. Porque yo he escuchado de si en el telediario que leo Messi no paga impuestos. El dinero negro. Se viene pa' mí un chaval y me pide una con habla extraña. Se ve que era catalán, los billetes tenían telaraña. Quería la camiseta, el negro cabían fichao. Pone a Dembélé puesto por detrás, el chava fería. Si le pongo yo a Dembélé detrás, se le va a quitar por la sofería. Bueno, bonito y barato, el último grito en moda, el producto más buscao. El que tengo aquí colgao. Escucha, Andrés Aneiro. Escucha, Andrés Aneiro. Si sigues enfadada, tú no has visto en condiciones una corrida en tu cara. Si el lunes de lo que cantaron te resulta denunciable. Se nota que todavía serías muy chica y no has escuchado el fregón de tu padre. ¡Ejo negro! ¡Saino! Antes de que me denuncies, yo te quisiera dejar patente. Que yo trabajo en la playa, estoy sin papeles y soy insolvente. Pero creo que te pasa con la sensibilidad. Por eso, mujer, tómatelo bien, que no pasa nada. Venga, alégrate, que tú sabes que te pones muy fea cuando te espadas. Bueno, bonito y barato, el último grito en moda, el producto más buscao. El que tengo aquí colgao. Después veremos a Macario, el personaje que también se ha hecho de estas chirigotas y no solo. Viral, digo ese señor. Sí. Lo vimos un par de veces en gallinero formando un taco que no vea. Macario está sembrado. Baile, está sembrado. Macario tiene gracia. A ver si después recuperamos, después intentaremos verlo en la entrevista que mantuvo precisamente, con su, vamos a decirlo así, descubridor, ¿no? Que fue Vítor Cajas. El que no lo ha descubierto. A esos personajes que brulan por ahí por el paraíso del falla. Curioso el abanico de posibilidades que nos está ofreciendo, ya lo dice Martínez, entre Puigdemont y Andreita, nos están regalando, nos están dando un concurso que si no fuera de ellos, ¿de qué hubiéramos hablado? Porque se han llevado... Demasiados temas, ¿no? Un montón de coplas. Lo que va de preliminares y cuartos, ¿no? Yo también te diría que demasiado. Bueno, estamos hablando antes del paraíso del falla y por encima del paraíso del falla, ¿qué hay? La chimeneita, por lo menos, ¿no? Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Con un coro, ¿no? Coro de los chimeneas, coro de Fali Pastrana, coro... Con mayúsculas. De Cádiz, Cádiz, que diría Morera. Sí. Y tan de Cádiz que su segundo tango es una crítica al ayuntamiento. Anda. Mira, pues un tema que no ha salido demasiado. No, en la política municipal. Vamos a escuchar. ¡Caramba! ¡Ay, eso fue un vuelo de casa! ¡Golio! ¡Niño! ¡Gracias! Permita, señor alcalde, esta humilde sugerencia, aprovechando la audiencia que da el carnaval. Le propongo a usted una idea, ponerle una chimenea, a este templo de la copa no nos viene más. Con tanta confina de humo, al cadí del que presumo, libertario, progresista y sin fronteras, usted le da soluciones, con carnaval por cojones, va a sacarlo de la quema. Vaya usted buscando, cusillos de contralto, para los gavitanos altos, da esa del grito pa' protestar. Tampoco vendría más, cusillos de cuarteteros, ya hay en el salón de pleno, cada parodia me gusta más. En esa pancarta que ha puesto, como forillo en la fallea del ayuntamiento, pueden servirle de escuela, que aquí cada vez en el falla, hace falta más atrezo, que a menos crema o falla, si una chirigota canta como un sorcero para currar. Si es mi tinte derecha, como si es mi tinte de izquierda, pa' nosotros es la misma mierda, lo que queremos es trabajar, ya que es el carnaval, lo único que queda. Suma conmigo aquí, a esta chimenea, y limpia todo el humo que está vendiendo, mientras que Cádiz se sigue hundiendo, en su fábrica de carnaval. Bueno, casi nada, ¿eh? Casi nada, decíamos que de momento nos han aparecido muchas críticas al ayuntamiento. La política municipal es verdad que está pasando, digo... Sí, 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 tengo toda la razón. Preveo que caerán en cuartos, aunque son temas, quizás por ser localistas, más propios de las dos primeras fases del concurso, pero que duda cabe que a lo mejor alguna más caerá al equipo de gobierno, a la gestión, a Cádiz, en definitiva. Volvemos a la sanidad de las coplas, ¿no? Claro, lo típico, ¿no? Que se pongan solfa lo que se haga en esta ciudad. En el decálogo del carnaval está, entre otros, la política, y particularmente la política municipal siempre ha tenido su capítulo destacado. Tanto constructiva como destructiva. En cualquier sentido de la crítica, en positivo o negativo. Exacto, efectivamente. Dejamos ahí el coro y nos vamos a asomar a la comparsa... La cumbre de Alcalá de Guadaira, que conoció el pase a cuartos con los traidores, y este año vuelven con esta comparsa... Escalándolo. Escalándolo, mejor dicho. Bueno, de momento han llegado a cuartos, quién sabe si a semifinales. Allí se defendieron su pase con un primer paso doble al patriotismo, por todos los temas que hemos dicho que este año estaba ahí en su yacía. Solapan mucho de lo que es la política en general. Ellos lo rematan con... Se lo llevan a su concurso y lo rematan por la polémica con el concurso de Sevilla. Vamos a ver la letra y vemos cómo la traen. Allá que vamos. Maldita ausencia de ruido, maldito sea este silencio, maldito sea este vacío, me consume y se me clava muy adentro. Son tantos los que me decían, el alboroto y el desorden, te llegarán con su alegría, tú disfruta lo que nace a ser mayores. Ha montado su trinchera entre sus cuatro paredes, vive en una isla desierta donde no sé lo que siente. Hizo de la soledad la confidente de su miedo, no me hables, yo te juro que me muero. Las frases, las medias palabras, no surcan el aire, la roba su optimo, que hace que estando unos metros separe su mundo del mío un abismo. Y asumiendo que seguía mi rutina, un solo gesto. Cambió la historia, tan simple para otros, pero yo no te la gloria. Cruzamos nuestras miradas, y al ver su dulce sonrisa, por primera vez han sobrado las palabras. Pues ahí dejamos la comparsa de Alcalá, ¿verdad? Sí, hay un par de ellas este año, tres por lo menos, que han pasado a cuartos de Alcalá de Sevilla, de Alcalá de Guadaira. Hay una que es de Alcalá y Tocina, una femenina, y después hay dos de Alcalá, comparsa de Alcalá. Alcalá que da gusto. Eso es. Nos vamos de chirigota. Los que se meten en todas las conversaciones. Sí, los emojis, ¿no? Exacto. Los ticones. La verdad que dicho el título, el que no lo supiera, dice, los que se meten en todas las conversaciones, hombre, de eso conocemos unos cuantos. Bueno, hay gente que la tiene que sacar con agua caliente. Pero vamos a quedarnos con los cuplés de la chirigota y vamos a ver. Te voy a hacer una pasada, Manuel. Vamos a darle a los cuplés. Ahí va. Parecía algo imposible, pero en nuestro mercado libre venden unos aceites de lubricante. Casi todos son comestibles, hay algunos indescritibles. Para hacer el amor es interesante. Tengo uno de hace un año y ahí lo tenía guardado. Como tengo poco sexo, pensé que había caducado. Y la otra noche con mi parienta, los dos solitos, empezaba ella a pegarse a mí y a darme besitos. Le pido al oído, dame lo que quiera a un florito. Hazlo como tú sabes. Le dije, espérate un momentito. Hoy fui por el aceite y le hice papa con huevo frito. ¡Has sonado el whatsapp! Le están preguntando ¿Quién es Puydemó? ¿Quién es Puydemó? ¿Quién es Puydemó? ¿Quién es Puydemó? ¿Quién es el pueblo hecho? Yo le digo ¿Quién es Puydemó? ?' ¿Quién es Puydemó? Siempre llevo unos modelitos Yo me meo con él al verlo en el coche Siempre viste de florecente Con el caniaso que tiene Era un palito lupa que cae de noche Yo que apenas tengo sexo Menos que mi primo pago Me cruzo con el marica Y ya lo veo hasta guapo Y las otras tardes iba subiendo las escaleras Meneando el culo de un lado a otro de esta manera De una forma u otra empecé a ponerme muy calentito Quiero que me den fuerte y le dije Espera tu momentito Cogí, fui por el aceite y le hice papa con huevo frito Ha sonado el whatsapp Y están preguntando ¿Quién es Puydemón? ¿Quién es Puydemón? ¿Quién es Puydemón? Tú lo sabes igual que yo El emoji del mojón Ahí estábamos viendo Repasando los tipos de los emoji ¿Cuál es el que más utilizas tú? El de las gafitas, el del corazón, el de las lágrimas A mí el de las risas con lágrimas Ese es muy recurrente Son buenos y saludables Muy saludables Y los besitos Sí, los besitos Un besito Son de corazón Risa, risa y cariñitos y sonrisa Bueno Cerramos sesión Los emoji A ver qué Tienen un concepto que hila muy bien para explicar lo que viene ahora Los emoji lo que hacen es economizar el lenguaje Sí Intentan resumir en un concepto, en un icono Una expresión de cómo estás o de lo que quieres decir Eso es la economía del lenguaje Regla fundamental básica de cualquier lengua que se hable en el planeta Tierra Y es por lo que se caracteriza al andaluz El andaluz como primera regla natural de su idiosincrasia Es precisamente el expresar más que el resto En menos tiempo la concisión El romanesco también es así, fíjate que curioso El romanesco ¿Por qué digo esto? Porque el primer paso doble de la comparsa del perro andaluz De Antonio Martínez Ares Que cantó anoche en el Teatro Falla Como última agrupación Precisamente va sobre eso Sobre la defensa del andaluz Terminado con acento en la U Andaluz Eso es Sin Z Eso es ¿Te prefieres que escuchemos primero las letras Y después hablamos sobre ellas? Venga, vamos a escucharla Venga, vamos a escucharla Pobrecitos castellanos No pueden seguir nuestro acento Me cuesta entender cómo hablamos Necesitan ir más lento Los perros que lo sustituen El pastor de Andaluzía Ya no es un camarero Gitano, quita mierda O el tonto de tu anabía Si la palabra fuera la clave La mía sería la lengua madre El alfabeto de los fenicios Ese tartesio De voz de plata De voz de plata La luna mora El latín graban el cuerpo El romance de los pueblos La escritura turba etana Desde el fondo Ya está la playa Es un dialecto Abastado al día a día Se llama sabiduría En continua evolución ¡Ay! Dirí un vocablo reducido a lo concreto Que no hablamos malamente Hablamos mucho más tiempo No es serpente, amigo mío En mi idioma sigue vivo Por paletos como yo ¿Cómo es posible Que no me entiendas Si tu memoria está escrita en el sur? Pregúntame Y ahora Si el impulto no eres tú Si el impulto no eres Eres tú Bueno Ahí queda Bueno Y tanto que queda Vamos a explicar algunas notas De este paso doble ¿Por qué? Porque era uno de los temas Que se preveía Que Antonio iba a desgranar En alguna letra Que es el andaluz La caspa Lo mal visto que está Los complejos que tiene El dialecto andaluz En España Considerando el tipo que lleva De perro andaluz Y de todos los agravios Porque la gente entiende Piensa que nosotros hablamos mal Que es una mala percepción del español Y además piensa que hablamos mal Porque tenemos menos capacidades intelectuales Para proyectarnos en el lenguaje Y ese es el mito Que hay que desterrar Por el pasorle de Juan Carlos De Antonio El español No es nada O sea El español Como idioma Está en una gran bola De la que Según el sitio Donde tú vivas Haces tu visión particular De esa lengua Por ejemplo El andaluz El castellano El chinato En Extremadura Cada uno El español de América Cada uno hace Una visión del español Que es algo abstracto Cuando el andaluz nace El andaluz no nace Por una derivación del español Mal hablado No Del andaluz tenemos constancia Desde el siglo XVI ¿Vale? De Covarrubia El tesoro de Covarrubia Ya habla del andaluz Y el buscón de Quevedo también El andaluz Nace del castellano Histórico No del español de ahora No es una mala versión del español Nace del castellano Y es por el castellano Por donde Zarpamos para América Igual que nos trajimos de América Todos los bienes culturales Y todo ese patrimonio material Del que gozamos hoy día También les aportamos a ellos Una lengua La lengua que se habla En Hispanoamérica Es eminentemente Andaluza Podríamos decir Que Más incluso Gaditana y sevillana Rasgos como el seseo El seseo Rasgos como La neutralización De la R y la L Por ejemplo En Cuba Y en Puerto Rico Amol Mi amor Que eso es lo mismo Que decir Sordao O arbellana O arbellana Exactamente igual Claro Eso perejeña Un dialecto Una manera de hablar De entender el español Antiquísima No de ahora No es un español mal hablado El problema El problema está en que Aunque nosotros lo hablamos Y estamos orgullosos de él No nos lo creemos Lo complejo Tampoco Pero claro Lo que pasa es que las instituciones Tampoco ayudan Es decir Por ejemplo El libro de estilo de Canal Sur Invita a hablar un castellano Un español más Un andaluma Cercano al castellano Estándar Te permiten a lo mejor Algunas aspiraciones De las s Pero no te vaya a colar No vaya a venir hablando Como los granainos Ni como los cordobases ¿Vale? Porque no te dejan Y las hablas andaluzas Porque en las riquezas del andaluz Hay diferentes tipos De interpretación Pues Tan válida es la de Granada o Almería Como la de Sevilla o Huelva Bueno pues estamos bien Después además La Junta Lo considera como una modalidad lingüística andaluza Pero después tampoco en los colegios Se ve que se haga Una difusión De ese tipo De nuestro dialecto ¿No? Ni que se ponga en balón Ni que cuando uno hable En una televisión como esta No utilice el andaluz para expresarse Siempre tirando un poquito Del castellano más profesional De cualquier manera El andaluz Lo que sí De lo que sí puede hacer Gala Y muchos lingüistas Así lo exponen Es que es La versión más vanguardista Y moderna del español Hay que ver Precisamente por lo que habíamos empezado Por la economía del lenguaje Somos capaces de expresar Mucho más que el resto En menos tiempo Y tanto Más hasta que se encuentren dos por la calle No vea el castañazo que da Pero bueno Es que hay que poner en valor estas cosas La primera gramática que tenemos en España La hace un andaluz Que Antonio Benebrija Vámonos Vámonos a la publicidad Irene en la publicidad Te voy a contar yo una cosa Que hablando del andaluz Decía La chirigota de Paco Rosado Hace muchos años Mucha gente Dice que con nosotros Los andaluzes No hay en Nueva York Que puedan tenderse Bueno, bueno Que nos vamos a la pausa Y ahora volvemos Inmediatamente Hasta ahora No hay en Nueva York No hay en Nueva York